Ante esta situación debo indicar que existe desinformación de parte de este dirigente por cuanto a la Comisión de Movilidad no ha ingresado ningún documento con ningún tipo de requerimiento por parte de esta organización. Debemos considerar que la Constitución de la República en el artículo 326, numeral 15, prohíbe la paralización del servicio público de transporte y por ende al ser prohibido el Código Integral Penal en el artículo 346 lo sanciona. En esa virtud he solicitado al señor gerente del EMOBO para que a través de los señores agentes civiles de tránsito el día de mañana realicen la verificación de la fluidez del tránsito en la ciudad de Cuenca. De no darse aquello se procederá con las siguientes sanciones. En primer lugar, la revocatoria del permiso de operación de todos aquellos vehículos que se encuentren dentro de esta paralización. En segundo lugar, se procederá a detener a las unidades que estén dentro de esta paralización a los patios del EMOBO. En tercer lugar, hago responsable al dirigente de la Unión de Taxistas de Cuenca por cualquier situación que se derive por esta paralización. Yo ratifico esa responsabilidad para el dirigente de la Unión de Taxistas. ¿Señor Bolívar? Creo que sí, no le conozco, no le he visto últimamente. Fue hace años que hubo una reunión acá, alguna petición. Últimamente no ha habido esos acercamientos. Por lo tanto, será responsable de cualquier situación que se pueda dar a raíz de esta paralización. El permiso de operación es que presten el servicio todos los días y que no exista una salvedad en ningún día, en este caso para el día de mañana. Por lo tanto, no existe esa autorización, mal podría generarse esta paralización parcial porque no es todos los señores taxistas, sino únicamente es un sector. En esa virtud, la ley es clara y por eso yo he redactado un oficio, el oficio 253, que la voy a dejar inmediatamente en la gobernación de la SUEI para que el señor gobernador, en función de lo que establece la Constitución y la ley, dé cumplimiento al derecho de la ciudadanía en general. La protección para que en Cuenca, en el Cantón, en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad, realmente prevalezca el orden, prevalezca la paz y haya un compromiso total de prestar un servicio público a través de los taxis que sea de calidad.